Esta es una bonita canción que escribió mi hermano Zenón, Zenón Rojas, un gran escritor, gran poeta, gran cantor. Es una bonita canción que le escribió para esas dos preciosuras que yo tengo, que son mis nietos, mis primeros dos nietos, Renata Francesca y Lorenzo. Él escribió esta canción y yo hoy la voy a cantar porque es la primera vez que la voy a hacer y por supuesto, como tu abuelo baboso, espero que les guste, es muy bonita. Hoy tengo motivo para estar alegre. Hoy tengo motivo para estar contento porque la vida me ha dado dos nietos Renata Francesca y ahora Lorenzo. Hoy tengo motivo para estar feliz Porque mi familia está junto a mí Mi esposa, mis hijos Y ahora los nietos Todo es alegría Que más puedo pedir Tan solo quisiera Prolongar mi vida Y así poder verlos Crecer y correr Llevarlos conmigo Y poder decirles Que los quiero tanto Que son mi querer Hoy tengo motivo Para estar alegre Para estar alegre Porque mi familia Porque mi familia Está junto a mí Mi esposa Mi esposa Mi esposa, mis hijos Y ahora los nietos Y ahora los nietos Todo es alegría Que más puedo pedir Tan solo quisiera Prolongar mi vida Y así poder verlos Crecer y correr Llevarlos conmigo Llevarlos conmigo Y poder decirles Y poder decirles Que los quiero tanto Que son mi querer Renata Francesca Junto con Lorenzo Dos soles que brillan Dos soles que brillan En el firmamento Renata Francesca Junto con Lorenzo Dos soles que brillan En el firmamento